Bienvenidos a mi pequeño rincón, yo soy Cellini y hoy os traigo un juego nuevo se llama Aura Kingdom ¿Ole mi pronunciación? Bueno, la cosa está, os traigo este nuevo juego, bueno no es nuevo, hace tiempo que ya está también, como el Gran Fantasía, los dos son de Area Games y nada, como os quería enseñar un poquito el juego he decidido que iba a hacer un personaje nuevo y lo iba a saber desde el principio y todas esas cosas, como podéis ver aquí tenemos todas las clases y para crearnos el personaje pues nada, desde el principio vamos a elegir por ejemplo si queremos ser guardián, verdugo, luchador, pistolero, voy leyendo los nombres aquí arriba porque no me acuerdo realmente, también veis aquí cómo va funcionando poquito a poco, artificiero, bardo, elementalista, hechicero, asesino, arquero, ronin y shinigami, vale no sé qué clase me voy a hacer porque todas tienen buena pinta, no sé, no sé, no sé, no sé, es que soy mucho de clases mágicas, pero este me mola, me recuerda a Kenshin Himura, este o este, este o este, venga por cambiar, en vez de hacerme clase mágica, vamos a hacernos un ronin, así que damos siguiente, soy una FEM y aquí podemos ver los diferentes ojos, yo creo que voy a elegir, estos, venga, de pelo también tenemos diferentes, vamos a empezar por atrás, podemos verle también el diseño girándola, así podéis ver, si queréis verla en tamaño completo también lo podéis hacer así, no sé cuál me equivoqué de pestañita, venga, vamos a elegir esta, luego aquí tenemos los distintos colores de pelo, soy muy indecisa para crear un personaje nuevo, venga, vamos a dejarle este y luego tenemos el color de los ojos, que creo que me voy a tirar, por cuál, por cuál, esto no me gusta nada, también puedes elegir el color de piel, como la quieras, yo voy a dejarle el que viene por defecto, aquí podemos ver algunos de los movimientos y nada, vamos a darle a confirmar y lo siguiente será poner el nombre, lo más seguro, ay no, mira que está aquí abajo, Jimmy despistes, ponemos el nombre, verificamos que no esté, oh, ya existe, bueno, vamos a ponerle... bueno, ya sabemos que barra bajas no podemos poner, hace mucho que no juego a este juego, vale, pues confirmamos personaje, uy, y tenemos a un compañero de batallas, vamos a elegir entre hijo divino, hija divina, si carga ahora, hija divina, dragón alado, hola, y el bestia divina, cada uno te ayuda en batalla, te cura, dependiendo de lo que elijas, si no me equivoco, este es de batalla, que te ayuda a pelear, esta te va curando, si aquí tenéis los stats, por cierto, si queréis ir mirando y también cómo va curando, este también creo que es de ataque, y este también parece de ataque, hombre, al ser yo me le... venga, vamos a elegir a la hija, y confirmamos, ¿Quieres crear el personaje? Sí, por favor. Os enseñaré hasta que acabe más o menos el tutorial, creo que hay un pequeño tutorial antes de ir para adelante, bueno, os enseñaré un poquito el tutorial, y para que no se haga muy largo este vídeo, lo cortaremos por aquí, y otro día ya os enseñaré otro vídeo. No soy muy experta en este juego, porque también hace mucho tiempo que no juego, pero he de decir que está bastante bien también este juego, me gusta bastante. Entonces vamos para allá, tenemos una de estas, una quest, aceptamos, y vamos a entregar la quest, ya tenemos equipada el arma, y completado. Os lo paso rápido, porque si queréis leer la historia ya la leí vosotros a poquito a poco, sin prisa, y nada, tenemos que ir a este, como podéis ver, si le doy va solo, no hace falta que lo llevéis vosotros, que eso también es de ayuda muchas veces, cuando no sabes dónde tienes que ir, puedes mirar el mapa, o le das, y ya está, es más rápido. Y esto ya lo leeréis si queréis jugar vosotros. No hay tiempo, Tampoco es sí, tampoco es el ¿como el try, el probar, el saber qué tal va? Y ahora pues a pegar. vale al siguiente para allá va lagueado es normal en mi internet que esto vaya lagueado no lo tengáis en cuenta y acabamos con esto de aquí vale a por el siguiente la espada está bien guapa y a por este y como veis bastante sencillito tampoco no tiene mayor complicación es el como digo lo diré bien algún día lo juro que lo diré bien algún día mire que me han regalado algo bueno es el Polines el tutorial para que sepas como funcionan las cosas ahora me ha salido ahí los tenemos discutiendo entregamos la misión aceptamos y nos toca luchar vale pulsamos el 3 bueno los compañeros si no he dicho el nombre exacto mientras voy peleando voy explicando los compañeros que llaman Eyolodones que no digo bien el nombre tienen un nombre pero es como unas invocaciones que tú tienes que te ayudan a pelear y te dan stats y te curan o yo que sé cosas así te haces ataques conjuntos están bastante bien supongo que desde que yo jugué hasta ahora ha cambiado bastante habrán puesto cosas nuevas que iré descubriendo a medida que voy enseñando el juego pero bien por ahora lo que yo sepa os lo iré enseñando lo que no sepa pues obviamente tendré que aprenderlo y ya os lo iré contando como veis aquí ya acaba el tutorial más o menos y lo siguiente que será es de empezar ya el primer mapa como en todos los juegos MMO en los albores del tiempo uy esto es nuevo un objeto maravilloso el cubo de Gea dio vida al mundo con sus poderes infinitos una obra de arte de belleza ilimitada para deleite de sus habitantes innumerables criaturas y civilizaciones vieron la luz en este paraíso hecho grande por algún motivo el cubo de Gea eligió a algunos de los seres que había creado para dotarlos de un poder excepcional les concedió la capacidad de aliarse con ciertos entes sagrados los Eidolons sin embargo el cubo no influyó jamás sobre el uso de este don aquellos cuyos corazones albergaban el mal usaron a los Eidolons para cometer delitos pero los que tenían un alma pura los emplearon en obras heroicas y altruistas las intenciones del cubo de Gea siguen siendo una incógnita pero sus elegidos han pasado a la historia por sus actos legendarios tanto a los bondadosos como a los malvados se les conoce con un nombre común enviados de Gea mira ahora ya sé cómo se pronuncia bien Eidolons todo como una cinemática para poder aprender la valor viejo y bueno lo dejaremos aquí ahora cargará os enseñaré cómo empezaréis sin nada todo lo guay que habéis visto en el tutorial ahora sois pobres no tendréis ni el traje ni la super espada sí lo sé a mí también me traumatizó la primera vez dije jo que guay empiezo con una espada super chachi no no empiezas con ninguna espada chachi empiezas con lo poquito que te dan y como podéis ver aquí chan 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 somos unos pobretones sin espada chachi tenemos esto aceptaremos esto y ahora sí ya os podré enseñar que este es vuestro personaje ups no me deja darle la vuelta qué lástima bueno la historia este es vuestro personaje y como veis estamos en el primer mapa y aquí lo dejaremos para el próximo capítulo de Aura Kingdom espero que os haya gustado este mini pequeñito tutorial o gameplay de Aura Kingdom y nos vemos para el próximo capítulo así que si os ha gustado dadle a like y suscribíos a mi canal por favor venga chao bye bye chan 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 Gracias por ver el video.